Cuando alzamos la vista y miramos el cielo, parece que las estrellas están cerca, pero en realidad están tan lejos que con la tecnología actual serían imposibles de alcanzar. Detrás de ese gran telón de estrellas que cada noche se cierne sobre nuestros ojos, se ubican los secretos mejor guardados del universo. Misterios que apenas empezamos a descifrar. Y para descifrar esos misterios, los seres humanos disponemos de una tecnología que nos ha ayudado a comprender muchos de esos enigmas. A veces, la comprensión de uno solo de ellos nos conduce a otro de enorme belleza. Y quizás esa sea una de las razones por las que el ser humano se siente tan atraído por el cosmos. Pero a medida que avanzamos tecnológicamente, vamos descubriendo misteriosos objetos en el espacio que nadie ha sido capaz de explicar todavía. Objetos que nos cuentan una historia que por ahora no entendemos, pero quizás algún día lo hagamos. Número 5. El magnetar fantasma. Estamos ante el final de la vida de una estrella supergigante con una masa ocho veces superior a la de nuestro Sol. Después de agotar el combustible de su núcleo, colapsa gravitacionalmente y la estrella explota en forma de supernova. En lugar en donde estaba esa curiosa estrella, queda un remanente estelar muy curioso llamado estrella de neutrones. Pero esta estrella de neutrones es muy especial porque gira a gran velocidad emitiendo poderosos rayos X y gamma. Nos hallamos ante un magnetar. Un objeto con un campo magnético billones de veces superior al de la Tierra. Pero este magnetar llamado XTE J1810-197 tiene algo que ha desconcertado a los astrónomos que lo han estudiado. Todo comenzó en 2004, cuando se descubrió gracias a sus potentes señales de radio. Los astrónomos estaban fascinados con este extraño objeto, ya que era el primero de su clase en emitirlas. El objeto es tan denso que concentra en una esfera del tamaño de Nueva York una masa equivalente a 500.000 planetas como la Tierra. Pero cuatro años más tarde, el magnetar se apagó de repente. Algo que debería ser imposible. Pasaron los años y no había rastro de las señales de radio del magnetar. Hasta que, diez años más tarde, en diciembre de 2018, un equipo de investigadores liderado por la astrofísica Lina Levin del Centro de Astrofísica Jodrell Bank de la Universidad de Manchester, lo vio despertar. Nadie sabe qué le ha pasado a este magnetar y tampoco comprendemos por qué este en concreto ha tenido ese comportamiento. Número 4. Las extrañas burbujas descubiertas en nuestra galaxia. En el centro de nuestra galaxia hay numerosos misterios que debemos desentrañar, pero uno de ellos ha dejado helados a los científicos. Unas extrañas burbujas de radio que se extienden a ambos lados de la galaxia. Los investigadores creen que el responsable de esas dos enormes estructuras podría ser el agujero negro del centro de nuestra galaxia, el conocido Sagitario A. Sin embargo, no hay nada claro todavía. Lo que sí que se ha comprobado es que se encuentran entre las estructuras más grandes en el centro de nuestra galaxia y revelan mucha información sobre cómo de activo está su centro. Toda la estructura en forma de reloj de arena se extiende en 1400 años luz y es inusualmente simétrica, lo que indica que fue un acontecimiento impresionante. Este es Saturno, uno de los planetas más bellos que conocemos. Saturno tiene unos bellos anillos que son visibles con unos simples binoculares. Pero hay un dato curioso. Saturno no es el único planeta con anillos. Se han observado también en Júpiter, Urano y Neptuno, e incluso anillos casi indetectables en un planeta enano llamado Haumea. Para que se formen anillos en un planeta debería ocurrir una enorme catástrofe cerca que haga que todas esas partículas de hielo y roca lo orbiten. Esto puede ocurrir fácilmente en planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Pero, ¿cómo podría ocurrir en un asteroide? Hasta ahora se desconoce cómo pudo pasar, pero el asteroide Chariklo tiene anillos. Y además, es el primer asteroide y el más pequeño con anillos confirmados por observaciones. Fueron descubiertos por un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral y se desconoce su origen. Pero el caso es que, según las más recientes investigaciones, Chariklo tiene no uno, sino dos anillos de 3 y 7 kilómetros de ancho, separados por un espacio despejado de 9 kilómetros. ¿De dónde habrán salido los anillos de Chariklo? Número 2. EL IMPACTADOR OSCURO El 15 de abril de 2019, una investigadora del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, llamada Ana Bonaca, presentaba un informe desconcertante en una conferencia de Denver. Un impactador oscuro perforó nuestra galaxia hace millones de años. Pero, ¿qué es ese objeto? Por ahora nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que es un objeto enorme y ha dejado un agujero en nuestra Vía Láctea. Bonaca mostró que una de las corrientes estelares de nuestra galaxia, llamada GD1, que debería ser una única línea recta, con un único agujero que mostraría un cúmulo globular que formaba antiguamente esa corriente estelar, tiene además otro agujero que presenta un borde irregular, como si algo, hace no mucho tiempo, lo hubiese atravesado y hubiese arrastrado algunas estrellas consigo tras su paso. Ese algo, que debería ser un objeto enorme con una enorme gravedad, es un objeto desconocido, y fue denominado impactador oscuro. Lo más desconcertante es que, según Bonaca, no hay ningún objeto luminoso que parezca encajar. El objeto en cuestión parece ser mucho más masivo que el Sol. De hecho, es mucho más masivo que nuestro Sol. Bonaca calcula que debería de tener una masa un millón de veces la de nuestra estrella. Por tanto, no podría ser una estrella, ya que nunca son tan masivas. En todo caso, sería un agujero negro supermasivo, como el que podríamos encontrar en el centro de la vía láctea. Pero la falta de pruebas sobre este agujero negro descarta también esta hipótesis. Los investigadores señalan entonces a la esquiva materia oscura. Podría ser de hecho materia oscura agrupada, pero nada encaja con esta definición. ¿Qué será el misterioso impactador oscuro? ¿Podríamos algún día saber de qué se trata? Número 1 SCP-06-F6 En el año 2006, el telescopio espacial Hubble observó un objeto muy extraño que se iluminó durante un periodo de 100 días y luego se desvaneció en un periodo similar. El espectro de la luz del objeto no se ajustaba a ningún tipo de supernova conocido y tampoco parecía otro objeto brillante. Cuando analizaron la zona, no lograron ver nada. Para colmo, su espectro era errático. Parecía que se acercaba hacia nosotros y después se alejaba. Era una locura. Los científicos plantearon cientos de hipótesis. Se dijo incluso que podría ser un asteroide contra una estrella. Otros especularon que podría ser un agujero negro impactando contra una enana blanca. E incluso hubo científicos que propusieron que podría ser un nuevo tipo de supernova no catalogada. E incluso hay quien dijo que era un ovni pasando por un objeto desconocido para la ciencia, sin que finalmente nadie lograra explicar exactamente qué era ese objeto. La NASA terminó reconociendo que era un objeto de proporciones colosales, del cual no tenían ni la menor idea. Finalmente se concluyó que el objeto podría estar tan lejos como 11 millones de años luz o tan cerca como 130 años luz. No se sabe si se acercaba o se alejaba y no hubo consenso sobre qué tipo de objeto pudo emitir ese destello tan raro. Todo apunta a que SCP-06-F6 continuará siendo un gran misterio. La verdad es que resulta increíble como el universo nos depara grandes misterios. Cuanto más investigamos más cosas extrañas y curiosas aparece. Es como si las grandes preguntas que conocemos sólo fueran respondidas por el universo. Yo la verdad es que cada día tengo más clara una cosa. Si queremos buscar respuestas tanto a las cosas extrañas que observemos al significado de la vida, a la conciencia e incluso a nuestra existencia por completo, no debemos de mirar a la Tierra. Debemos de mirar al vasto universo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Aquí en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.